El motivo del reclamo de hoy fue por mercadería para los merenderos, para que nos asistan los merenderos que tenemos. Somos una agrupación de 600 familias, tenemos 4 merenderos actualmente en actividad, los cuales no nos subsidian ni el Estado, ni la Municipalidad, ni la Provincia, ni nadie. Somos una agrupación que no tenemos ninguna bandera política, solamente vamos por dignidad, trabajo y ayuda social para la gente. Eso es lo que vamos siempre en lucha. Fuimos a reclamar, porque sabemos que las otras organizaciones sociales también la están subsidiando. Entonces vinimos a reclamar de eso, porque hace rato que vinimos reclamando. Le vino pidiendo a la provincia, a la Nación, al municipio. Y no tenemos respuesta. Entonces hemos decidido con la gente salir a la lucha, a buscar para nuestros merenderos, para nuestros chicos, que son aproximadamente 400 chicos. ¿Cómo se están manteniendo los merenderos actualmente? Actualmente se están manteniendo con la misma mercadería que conseguimos en cada lucha de los compañeros. Con esa mercadería asistimos a los merenderos. ¿Ustedes qué necesitarían? ¿Alguna asistencia? ¿Algún dinero fijo? Nosotros necesitamos la continuidad, sí. Necesitamos que tengamos continuidad mensualmente, como corresponde y como sabemos que le dan a los demás merenderos. No podemos estar esperando dos meses o tres meses para que ellos nos den. De acá, todos los meses o toda la semana, pasan los chicos que trabajan en los merenderos, por donde tenemos la mercadería y van llevando de la mercadería que conseguimos para la gente. De ahí se va entregando también para los merenderos. Hoy, actualmente, tenemos una problemática que somos 600 familias y hemos recibido de Nación 3.000 kilos nada más que de mercadería. Y no nos alcanza, son 600 familias. ¿Esperan que los reciba alguien acá en el camión? Ya nos recibieron, nos recibieron, tuvimos respuesta. Bueno, tenemos que esperar 10 días hábiles aproximadamente. Ya hicimos un acuerdo, nos van a subsidiar con una tarjeta. Y no van ahora, nos mandaron al Banco de Mercadería para sacar una solicitud, porque ellos de ahí van a ver la mercadería seca que hay, para poder ir entregando algo para los merenderos y también para ayudarnos también para la gente. Bueno, dentro de todo un balance positivo tuvo el reglamento. Tuvimos positivamente, tuvimos, la verdad que sí, tuvimos respuestas favorables. Pero lamentamos haber llegado a esta instancia porque no nos quedaba otro recurso ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!